Bueno, entonces aquí ya tenemos la máquina que tiene el agua hasta este nivel, el agua está hirviendo, ¿sí? Entonces es una máquina de neblina casera, ¿cómo la hacemos? La hacemos con una pimpina, es una pimpina o un bidón de agua que llaman normalmente, si quieren acerquemos la cámara para verla. Vamos a mostrarla, yo lo que le hice fue una compuerta por este lado, para por ese lado poder echar el agua y también echar el hielo seco o hielo químico, para cuando el agua esté hirviendo nos haga el efecto de niebla. Ahora, aquí tiene una cinta LED para llevarle un bonito efecto en los eventos, para que no se vea así. Ahí está la cinta LED, acá tenemos una boquilla, un codo que viene abajo hacia arriba y aquí por este lado saldría la niebla. Y para que saque la niebla a presión, yo le coloqué un ventilador de un secador con un cable de poder que lo alimenta con un transformador para la cinta LED y con este switch accionamos el ventilador que nos empieza a soltar la niebla por allá, ¿sí? Entonces funciona, hasta acá lo llenamos de agua y cuando ya esté el agua le metemos una resistencia, miren la resistencia, es una resistencia de las que utilizan las chicas de estética, una resistencia para calentar el agua o ustedes le pueden echar agua caliente. Entonces yo coloqué el agua ahí, aproximadamente se demora 20 minutos en calentar, le agregué una cinta LED para dar este efecto, voy a apagar las luces, para que en la fiesta se vea así. Entonces le va a dar un toque muy chévere a la fiesta, entonces la máquina se va a ver así, ¿sí la ven? Entonces ahora vamos a ver exactamente cómo hace el efecto de la niebla. Entonces vamos a encender las luces, entonces ya el agua está prácticamente hirviendo, entonces vamos a agregar el hielo seco. Entonces aquí tenemos el hielo seco, este hielo seco tienen que tener cuidado al manipularlo, porque pues si ustedes dejan un hielo en sus manos, como toca estarlo moviendo, se pueden quemar. Entonces tenemos el hielo seco, el agua caliente, y ahorita vamos a agregar el hielo y él va a empezar automáticamente a generar la niebla. La va a botar hasta por acá, y por acá nos va a salir listo. Preparados, entonces nos vamos con la máquina de niebla casera. Y se la voy a presentar. Tapamos, y automáticamente tenemos la niebla. Entonces va saliendo la niebla, ustedes la van a dividir hacia donde ustedes quieran con la boquilla, y como ustedes pueden ver va saliendo, y el humo de eso se queda. En el suelo, aquí la prendemos para que nos vaya un poco más lejos. Miren hacia allá. Vamos a grabarla desde afuera. Ahí tenemos la niebla. Y como dice.